Llegamos a un punto, eh, hace dos, tres años empezó a salir la inteligencia artificial hablando de, vamos a crear imágenes, y no sé si te acuerdas que todos eran payasos diabólicos, o sea, uno ponía lo que fuera y todo era un payaso diabólico, y todo el mundo, no, se ve la porquería, bueno, pasó el tiempo, y ahora uno pone, no sé, hazme un cuadro tipo picante, y te hace algo bastante decente, o sea, que ya uno dice, oiga, ojo, y bueno, y nosotros los de la música, sí habían salido cosas como plugins para ecualizar, para cosas, pero al final era todo muy deportivo y que de pronto agilizaba un poco el trabajo, pero no daba miedo, y las páginas de mastering siempre han sido muy inferiores a un ingeniero, entonces uno como que, bueno, sí, ahí están, solo los que no quieren pagar, pues las usaban, y llegó una página y empezó a crear canciones, y después llegó otra que se llama Zuno, que es gratuita y que tiene una calidad que ya, ojo, ojo, ya son canciones, pues ya empieza uno a decir, oiga, ¿será que nos va a pasar lo mismo que le pasó a las personas de diseño? Y entonces ahí es donde llega la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Nos afecta? ¿Tú qué piensas como de la inteligencia artificial en general? Santi, voy a abrirte con, voy a abrir con una frase que es un poco agresiva, si lo miras desde cierto punto, pero a mí no me preocupa mucho la evolución de la inteligencia artificial, ¿sabes? A mí me preocupa más la involución de la inteligencia natural, esa que es nuestra, eso, ahí es donde está lo que más me preocupa a mí, que la inteligencia se desarrolle como quiera desarrollarse, yo no tengo lío, yo también tuve ese mismo impacto cuando vi la página de Zuno, cuando entré y mis estudiantes me la hicieron ver y todo esto, y me asusté, alcancé a asustarme un poco. En contexto, Santi, ¿qué pasó con nosotros y ese digamos ese desarrollo de la inteligencia? Que nosotros siempre estábamos atrás, ¿no? Se desarrollaba atrás la cosa, que para nivel de fotografía y a nivel de otras cosas, la inteligencia arrancó más rápido, impactó primero y nosotros como que estábamos acostados ahí en la maca dándonos onda tranquilos porque no íbamos a alcanzar, no íbamos a alcanzar a ver cuánto se iba a desarrollar, pero es que históricamente, Santi, si te das cuenta, la inteligencia viene alcanzándonos desde hace rato, lo que pasa es que siempre se demoró un poquito. Ahora, el factor humano nunca ha desaparecido, ¿sí? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando... no sé si lo tengo aquí? Déjame ver. ¿Qué estás buscando? ¿Te acuerdas cuando estas vainas... Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando estas vainas eran el tope del tope y uno decía, ¡Nas! Que los pedales analógicos son lo mejor, eso... Yo no voy a comprarme una pedalera digital. Son arreglos. La vida. Esta vaina no suena igual. Todas las excusas, ¿no? Sí. Empezaron a desarrollarse. Empezaron a desarrollarse. Las tecnologías de manera tal que hoy vemos que un plugin hace lo mismo, igual, o mejor, tal vez, que un electrodoméstico de estos. Sí. Sí. Eso es una especie de inteligencia artificial. O sea, para mí eso me parece que ya... Sí, pues ya es una evolución tecnológica. Exactamente. Luego vinieron, por ejemplo, el Autotune, por ejemplo, el Melodyne. Sí. Eso a mí me parece que es un tipo de inteligencia que no es tan artificial porque me toca, le toca al... Exacto. Siempre había la mano humana que tenía que hacer algo. Pero viejo, a mí me parece que eso es una inteligencia bastante artificial considerando que yo no canto y tú vienes y me afinas y haces que yo entre en pitch y me pongas el flow a cantar. O sea... Sí. Por ahí íbamos, hasta ahí íbamos y no nos habíamos preocupado, ¿no? Creo que Autotune tiene un modo automático que es lo más artificial que puede ser. Sí, que es lo que... O sea, afina a la nota que se le ocurra, entonces a veces suena bien, a veces suena mal. Exactamente. No era tan inteligente como el oído del músico que sí escuchaba la tonalidad, las escalas, las relaciones al acorde, en fin. O sea, esas modulaciones que sube de una nota a otra, pero se mantiene. La principal es, por ejemplo, un do y sube un poquito al sostenido y suena bonito. Exactamente. Pero el Autotune sí lo mata, de una vez lo bajas al do y se muere. Exactamente, tú le dices do mayor y se fregó. Callado. Entonces, yo creo que estábamos, digamos que estábamos como expuestos a la inteligencia. Lo que pasa es que ha dado saltos imprescindibles. O sea, yo te digo una cosa, mis estudiantes en este momento utilizan mucho, mucho el recurso de la inteligencia artificial con tal de evitarse el proceso. Ese es el problema, yo creo. Nada que hacer. Porque, o sea, lo que tú dices, ahí tenemos dos puntos, dos puntos que me parecieron súper fundamentales. Uno, el de la involución mental nuestra y el de que ya llevamos muchos años conviviendo con la inteligencia artificial. No es algo que salió hace dos años, como no lo hacen creer. Por ejemplo, lo que es Facebook, Instagram, TikTok, todo eso, ya utilizan algoritmos de inteligencia artificial hace años. Sí. Por ejemplo, para etiquetar a las personas, yo no sé si te acuerdas, eso es inteligencia artificial. Que dice, ah, usted aparece en la foto de no sé quién, y eso ya es inteligencia artificial. Los filtros son inteligencia artificial. El contenido que te genera, o sea, dependiendo a tus gustos, eso es inteligencia artificial. Pero como que uno no lo sentía porque era una cosa ahí aparte. Pero ya cuando se empiezan a meter con el trabajo de los demás, ya uno dice como, uy, ojo, esa vaina es poderosa. yo por ese lado sí siento que que hay que entenderla y que sí tiene cosas positivas y cosas negativas, pero, que eso ya lo hablaremos ahorita más adelante, pero lo de la involución de las personas, eso sí lo he notado mucho. Por ejemplo, hace un tiempo, pues yo, yo escuchaba como las canciones y siempre uno toma como referencia a los artistas élite, ¿no? Porque pues el underground es demasiado difícil de uno para saber qué hace y qué a quién es imposible. Pero uno escucha la música de hace, ni siquiera exageremos, 10 años y uno mira letras, por lo menos se esforzaban un poquito en decir algo, así como Ricardo Arjona si eran pendejadas que no tenían sentido, pero intentaba decir algo que no había dicho otro. En cambio, ahora es como, ah, este dijo eso, yo lo digo, les ordeno las palabras y vamos para adelante. Sí. Y claro, yo sí he sentido como un cambio nomás en lo literal, los instrumentales, incluso en el mismo reggaetón, porque todo el mundo habla mal del reggaetón, pero si tú escuchas un reggaetón del 2010, 2012, el instrumental es mucho más complejo que los que están sonando ahora. Sí. O sea, son instrumentales que tienen cambios, que el coro es diferente al verso que tienen puentes que tienen, y los de ahora no, los de ahora empiezan y terminan igual. Entonces, claro, ahí uno dice como, si hay una involución, ahí ya es difícil saber a qué tanto se da. Yo creo que influye mucho pues este, como esa comodidad que tenemos, ¿no? De hacer las cosas. yo mismo hace, cuando empecé a mezclar y eso, obviamente, pues uno va mejorando, aprende trucos y toda esa cosa, pero yo me podía demorar cuatro o cinco días mezclando una canción. Ahora yo puedo hacerla en un día. Y es por todas estas herramientas que antes no existían, o sea, el melodía no existía, nadie afinaba, o sea, como que yo quedo, si uno quería alinear un audio, le tocaba manual, ya no es como ahora que uno pone una herramienta y se lo hace, quitar silencios, le tocaba uno manual con la tijerita, corte, o sea, era todo muy manual y ahora es como automático y ahorra mucho tiempo, pero eso, claro, nosotros como venimos de atrás, de decir como, bueno, yo aprendí lo duro y ahora, estoy en lo fácil y pues ahorro tiempo, entiendo la lógica, puedo sacarle más provecho, pero las nuevas generaciones no saben lo que es cortar los respiros de alguien, sino meten el plugin y chao. Sí. Y claro, los hacen más, como más capados de conocimiento porque no entienden como la lógica que hay detrás de eso. Sí. Y creo que eso, eso podría ser una razón de tener tantas facilidades que al final como que nos limita mucho el conocimiento. Aún así, yo he conocido gente joven que tiene un, que hacen unas cosas que uno, y más tú que eres profesor, te des haber dado cuenta que hay chinos que son, pues sí, es uno entre cien, pero es, hay uno, ¿sí entiendes? ¿Qué te vuelan? Santi, o sea, yo no conozco muchas cosas de las que, de las que hoy en día están sucediendo. Yo muy poco veo televisión, o sea, yo no estoy, dejé de ver televisión hace como 10 años. De pronto, si, si no quiero hacer algo, algo que tenga que ver con música, producción musical, abro Star Plaza, Netflix, y me veo una película, me veo una serie, y ya, pero es lo que yo quiera. Consumo más contenido de videos de YouTube, por ejemplo, buscando y leyendo cosas, informándome de, de otro tipo de situaciones, de cosas que pasan en el mundo, pero es que mis alumnos son los que me traen a las puertas del infierno, y quieren empujarme para que yo caiga. Ellos son los que me muestran todas estas cosas, me inducen a la pornografía fácilmente, o sea,